Pues como ustedes se pueden dar cuenta, es así como a esta hora de la tarde, hoy día domingo, de esta manera se está haciendo a llegar los líderes que se han recaudado en la comunidad de San Juan Ixcán para la comunidad Río Negro. Pues estos son los caminos que actualmente comunica de Santiago Ixcán a Sinaí y a Río Negro. Pues como ustedes se pueden dar cuenta, las pésimas condiciones en las que siempre de por sí vivimos, pues no es hasta por esta tormenta, sino que este camino, pues así se ha estado abandonado la comunidad siempre. Para todos los televidentes, pues aquí compartimos la información, de esta manera hacemos llegar los líderes a nuestros hermanos de la comunidad Río Negro que están albergados en la comunidad Nuevo Sinaí. Pueblo de Guatemala, pues así como ustedes pueden ver, esta fila de carro viene de diferentes comunidades de Ixcán, van con ayuda humanitaria para la comunidad Río Negro. Y esta otra fila que ven por acá, pues va de regreso para las aldeas, ya han ido a dejar sus apoyos, sus víveres. Pues como ustedes pueden ver, que Guatemala sí puede solito. Haga o no haya presidente, Guatemala puede solo. Buenas tardes, pueblo de Guatemala y del mundo entero. Gracias.